mis queridos hermanos y hermanas en este día miércoles el señor nos regala a través de la iglesia este evangelio de la vid verdadera contenido en el evangelio de san juan capítulo 15 versos 1 al 8 oremos juntos diciendo señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre el texto de la vid manifiesta como cristo la vid verdadera es la que da los nutrientes a cada una de las ramas y gracias a él hay vida en las ramas y las ramas pueden producir fruto y el señor lo que hace es proponernos una limpieza continua para que fructifiquemos mucho más y ello nos permite entonces ubicarnos como verdaderas ramas es que muchas veces pretendemos salir adelante solos como si fuéramos la vid muchas veces emprendemos caminos para dar fruto sin tener en cuenta la raíz quien nos alimenta quien nos sostiene quien nos fortalece que es el señor hoy mis hermanos vamos a revisar nuestra vida a través del texto somos una rama con plena dependencia del tallo sin unión con el tallo sin unión con jesucristo no es posible vivir no es posible fructificar pero ese gran tallo ese gran cuerpo de cristo que es la iglesia muchas veces la deterioramos nosotros siendo una rama marchita una rama con maleza y estamos aquí quitándole fuerza a la gran planta que es la iglesia y estamos dañándonos y ayudando a destruir la vida de los demás lo que dios quiere es unidad con él no que lo busquemos cuando lo necesitamos no que lo busquemos como un dios bombero hecho a nuestra medida él quiere que permanezcamos unidos a él y nos demos la oportunidad de experimentar continuamente sanación de corazón limpieza por el señor que nos va quitando todos esos esas ramitas esa maleza que se llama pecado y que nos oculta nos oscurece la vida nos hace daño y es el señor el que nos limpia como nos limpia cuando nos permite discernir a través de la luz del espíritu santo que es lo bueno lo correcto lo que agrada a dios y que es lo que hace daño por tanto es necesario examinar nuestra conciencia continuamente es necesario ponernos frente a dios en la oración permanecer unido al señor significa vivir la gracia permitirle a dios que actúe en nosotros solamente así damos fruto abundante porque si no damos fruto es porque no estamos unidos en permanencia a jesucristo vid verdadera y entonces debemos ser cortados como permanecemos en cristo cuando la palabra el evangelio permanece en nosotros como norma de vida solamente así damos fruto abundante por eso mis hermanos no es el tiempo de decir si soy bueno o malo es el tiempo de mirar a través de la palabra con cada paso mirar si estoy o no dando fruto si me dejo limpiar o sigo con la maleza si guardo la palabra del señor o no por eso mi invitación es tomemos la palabra de dios leámosla nuevamente revisemos nuestra vida a través de ella hagamos un profundo discernimiento de la palabra de dios y comprometámonos a vivir cristianamente es hora de sacudirnos para que caiga la maleza y emprendamos hoy una vida nueva de la mano del señor señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración